Muy buenas tardes a todos nuestros amigos e internautas de Proceso Digital. Les saluda Isi Rubio y esta tarde nos acompaña la científica hondureña Mari Bayesillo, con quien trataremos diferentes temas. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto platicar con ustedes y llegar al pueblo hondureño a través de su medio. Es un gusto. Doctora, ¿cómo califica usted la vacunación anticovida a nivel mundial cuando más del 80% se concentra solamente en 10 países? Bueno, desafortunadamente es una realidad que estamos enfrentando porque los países con más recursos han acaparado la mayor cantidad de vacunas y eso deja en desventaja a nuestros países en regiones latinoamericanas, que ya conocemos que son regiones muy desiguales en el planeta, lo mismo que regiones de Asia y África. Sin embargo, a través de mecanismos, la Organización Mundial de la Salud, pues, ha tratado de llevar un número de vacunas a todos los países. Esto no ha sido suficiente hasta el momento y es necesario que los gobiernos hagan las gestiones correspondientes con las farmacéuticas, con los laboratorios que están desarrollando vacunas para obtener un número considerable y que así se puede inmunizar a la población. La vacunación tiene que ser una vacunación sostenida hasta llegar al número indicado para poder tener una inmunización de rebaño que podría controlar el virus. Quiero decir que hasta que no se tenga el 70% o más del 70% de personal vacunado o de personas vacunadas, el virus no se va a poder controlar y seguimos en riesgo los que estamos vacunados y los que no estamos vacunados. Por esa razón, los países que han comprado la mayor cantidad de vacunas tienen que pensar que para poder controlar esta pandemia es la población entera que tiene que llegar a vacunarse o por lo menos ese gran porcentaje de la población. Si no, no va a servir de nada. La pandemia siempre va a seguir y recordemos que las personas se movilizan de un lugar a otro y eso también puede dar lugar a que las variantes del virus aumenten y que en algún momento la vacuna pueda disminuir su efectividad. Entonces necesitamos más solidaridad de los países que tienen mayor cantidad de vacunas con los que menos tienen. Honduras está en la saga de la vacunación en Centroamérica. ¿Qué sugiere usted como hondureña y como científica que pone en alto el nombre de nuestro país? Bueno, las gestiones que se hacen desde los gobiernos son muy importantes y el personal encargado de hacer estas gestiones con los laboratorios durante esta pandemia juega un papel relevante. Hemos visto los demás países de Centroamérica que ya tienen un número considerable de vacunas, algunos de ellos por mencionar Costa Rica y El Salvador. Nicaragua también ha empezado su jornada de vacunación también. Sin embargo, en Honduras estamos a la saga, como usted bien lo menciona. Desde un inicio, los laboratorios comenzaron a diseñar las vacunas, comenzaron a recibir los pedidos. Honduras se quedó atrás esperando donaciones. Eso ha sido un gran error porque si bien es cierto, las donaciones ayudan, también hay que reconocer que las donaciones van a llegar en el momento que los donantes consideren necesario, no cuando la población lo esté necesitando. En Honduras no tenemos una radiografía de la pandemia oficial, porque desde un inicio el número de pruebas, el número de casos reportados, el número de muertes ha sido incierto, no son cifras reales. Y eso también nos da una pauta para que los países donantes o los laboratorios estén dejando a Honduras a la saga de este proceso. Pero con todo esto, en este momento es importante que los gobiernos hagan lo necesario para proteger a la población y busquen las vacunas en todos los laboratorios que estén disponibles para que empiecen a llegar a los grupos más vulnerables, comenzando por ellos y luego al resto de la población. Si no es de esa manera y las medidas de seguridad, nunca vamos a controlar esta pandemia en Honduras. Doctora, el viernes llegaron 6.000 dosis de la vacuna de CUNY-B al país. ¿La secretaría empezará a inocular al personal que ella ya destinó hasta el jueves? ¿Es normal este proceso o Honduras lo está retrasando mucho? Bueno, debería de ser inmediato, ¿verdad? Porque lo digo por la experiencia que tenemos acá. Nosotros somos aquí en mi estado 3 millones de personas en total. Aquí llevamos 1.9 millones de personas vacunadas, al menos la primera dosis. Y más de medio millón ya con su totalidad. Aquí las vacunas que van llegando se van poniendo a la disposición de la población. Y eso es lo que debe ocurrir. Yo me fijo también en los países cercanos a Honduras, que inmediatamente llegan las vacunas, inmediatamente se ponen a disposición de la población. ¿Por qué? Bueno, uno porque se necesita acelerar el proceso. Otro porque se corre el riesgo. Un mal manejo de vacunas que la pueda dejar inefectiva. El hecho de que, bueno, ojalá no ocurra así, pero el hecho de que se mantenga la vacuna por más tiempo puede dar lugar a que exista un mal manejo. Que ojalá y no sea así, repito. Pero usualmente, cuando las vacunas llegan, se ponen a disposición de la población para acelerar el proceso. Porque eso es lo que queremos. Que todo mundo, o que la mayor parte de personas puedan inmunizarse. Entonces es necesario que se implemente un proceso de vacunación rápido y seguro. El país registra una alta ocupación hospitalaria. Y se habla, hoy ya se hablaba hasta de un nuevo confinamiento. ¿Qué aporte nos puede dar sobre esto? Bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones que el manejo de la pandemia en Honduras desafortunadamente ha sido con muchos errores. Y no es que todos hemos tenido conocimientos previos como manejar una pandemia. Pero cuando se pone a personal que conoce del área, entonces las ideas pueden ser más favorables para la población. El hecho que en Honduras el personal que toma decisiones no tiene idea de qué es lo que está ocurriendo durante una pandemia, eso hace que esas decisiones sean erróneas. Y el manejo de la pandemia en Honduras desafortunadamente no ha sido el mejor. Entonces, con el desorden que hay y que durante todo el año Honduras ha vivido como una eterna cuarentena, pero en desorden. Porque ponen los confinamientos en la noche, unos días sí, otros días no, todo el mundo puede salir, etc. Eso ha sido un mal manejo que no ha llevado a los frutos esperados. Al contrario, tenemos más casos de COVID, más pacientes en los hospitales, más personas que mueren en sus casas porque no tienen otra opción, y más personas que ni siquiera lleguen al hospital porque definitivamente ya saben que no van a encontrar asistencia médica. ¿Cree usted que debe de existir un cambio en este momento en la Secretaría de Salud? Bueno, yo no sé si han hecho cambios últimamente, pero definitivamente que sí. Pero no entre los mismos que no aceptan sugerencias. Deben haber cambios con personas que realmente sepan del manejo de la pandemia, que tengan algún conocimiento, que pregunten a otros países con otras experiencias. Yo estoy segura que si Honduras solicitara ayuda a otros países, por ejemplo Nueva Zelanda, se le brindaría, porque la solidaridad en el mundo en este momento tiene que ser, tiene que alcanzar hasta los rincones más alejados del planeta. Entonces hay países que han manejado muy bien la pandemia, y entonces hay que ver cómo se logran esas experiencias y se trasladan a la sociedad hondureña. ¿La vacuna rusa que aún no está aprobada, cree que sería otra opción para Honduras? ¿Habla de la Sputnik o de otra? Es que la Sputnik es la que nos vino. Hay una que está en proceso que ya va a estar aprobada. ¿Será conveniente para los hondureños también? Bueno, mire, desde que una vacuna pasa a la segunda fase de prueba, lleva un buen pronóstico. Entonces los gobiernos deben de tratar de por lo menos invertir un poco en seleccionar un número determinado de esas vacunas. Lógicamente hay que esperar el estudio final, hay que esperar toda la eficacia de la vacuna, todo el estudio que nos muestre la efectividad, etc. Pero así han funcionado los otros países con las otras vacunas. Desde que estaban en proceso, estos países comenzaron a apartar un número considerable de vacunas, y lógicamente cuando ya se dio la última fase y los análisis están públicos y se pueden estudiar, entonces ya se vuelven más confiables. Yo he conocido de vacunas, por ejemplo, la otra vacuna rusa en China, están elaborando otras vacunas, etc., que podrían ser una solución para Honduras, especialmente porque el número de vacunas no llega a la población en el número que quisiéramos. ¿Y qué debemos hacer con las vacunas de AstraZeneca y las de Johnson & Johnson que muestran, que han reflejado en algunos países problemas de trombosis? Bueno, mire... O paulos en los pacientes. Sí. Mire, la de Johnson & Johnson, no sé si ha llegado a Honduras, algún no tengo entendido que solo se usa acá, en Estados Unidos, pero lo que ocurre con estas vacunas, mire, es que se hizo una pausa aquí en Estados Unidos porque se presentaron seis casos de trombos o coágulos en sangre en seis mujeres de casi siete millones de vacunas. Entonces, todavía no hay una relación estrecha y segura para decir que es la vacuna la que provoca los trombos. Sin embargo, por precaución y para hacer los estudios, se puso en pausa, ¿verdad?, mientras se hacían los análisis respectivos. Se espera que ya esta semana, a finales de la semana, se pueda retomar el caso nuevamente para continuar vacunando. Porque definitivamente todos los medicamentos tienen consecuencias. Sin embargo, cuando medimos uno en un millón o menos de un caso en un millón, eso pues tenemos que ponernos a pensar. Fíjese que si le da COVID, bueno, si usted se contagia de COVID, tiene 16% más probabilidad de formar coágulos en sangre que la misma vacuna. Si usted fuma, tiene casi 2% más de probabilidad que se formen coágulos que la vacuna. Si usted, una mujer, toma o se le prescriben pastillas anticonceptivas, tiene también un porcentaje más alto que se le formen coágulos que la vacuna. Entonces, en mi opinión, hasta el momento no hay algo que nos diga, sí, la vacuna produce eso. Y en sí no es ni siquiera la vacuna. Quizá uno de los componentes que envuelve la vacuna o lo que va a la vacuna protegida, que todavía, repito, no ha sido comprobado. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver el riesgo-beneficio, vacunarse es muy beneficioso. Y yo, si a mí me preguntan, yo ya estoy vacunada con Moderno, pero si a mí me tocara, si no estuviese vacunada y me tocara escoger, yo escogería cualquiera de las vacunas para poder inmunizarme. Porque es mejor estar inmunizado que padecer de esta enfermedad ya que no sabemos cómo va a responder nuestro sistema inmunológico y a la larga no sabemos si vamos a caer dentro del cuadro de asintomáticos, leves o graves y que vayamos a morir. Ya para culminar, doctora, la comunidad científica que usted integra, ¿qué acciones pueden hacer desde afuera para lograr que Honduras se le atienda con la provisión de vacunas? Mire, yo pienso que hay iniciativas que se pueden hacer, principalmente con países que no son tan poblados y que adquirieron un número considerable de vacunas. Esos países, así como Israel, le donó al pueblo hondureño un número de vacunas. Yo considero que también hay otros países que lo pueden hacer. Nosotros en la comunidad científica tenemos muchos conocidos con los laboratorios con los que colaboramos constantemente y podríamos, a través de esos medios, buscar una solución. Sin embargo, por la naturaleza de la pandemia, por la emergencia mundial, las vacunas en este momento solo se... Los convenios de vacunas solo se hacen entre gobiernos, ¿verdad? Entonces yo sugeriría que las personas del gobierno pudiesen contactar a otros gobiernos para buscar soluciones. No solamente Estados Unidos o Israel. Hay otros gobiernos. Por ejemplo, yo sugiero Nueva Zelanda, por ejemplo. Es un país muy solidario. Es una mujer quien gobierna el país y he visto que también dona vacunas a otros países. Entonces esa podría ser una opción también. Muchísimas gracias, doctora. Para servirle. Para servirle. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Los detalles de estas y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todos nuestros portales digitales. Pasen todos muy buenas tardes.